Oye, si quieres me da tu cuenta, que tú, tú eres feliz, que sufres y lloras, y que aún te volviste, no te alegres, y no te duermes, pero seas feliz, pues aún te quiero, y, si quieres regresar, no te correrás, o que me hayas cambiado por él, que la gente diga que te dé a mi lado, no te quiere, no te correrás, que la gente diga que la gente diga que, si aún te quieres regresar conmigo, lo demás son. Oye, si quieres regresar conmigo, lo demás son. ¡Ale! ¡Alejores! ¡Alejante! ¡Alejante, adelante! ¡Dino, adelante!